pero apareció algo que yo me gano tenía previsto la maldición del clic de la muerte muy buenas de juniors bienvenidos a mi canal veis aquí lo de siempre el cuadro de chiquito el cuadro de hackerman la recreativa y más cosas bueno hoy os voy a hablar de una de las cosas que hay en este escenario que sólo uno de vosotros me puso en un comentario y me dijo eso de ahí es un físico efectivamente no sabéis lo que es hablo verdad ahora lo enseño esto a esto me refería en el vídeo de hoy os voy a explicar qué era la maldición del clic de la muerte que ha solo a estos dispositivos los y omega zip en los años 90 venga vamos para allá en el mundo del pc durante muchos años si queríamos trasladar datos de un ordenador a otro la única opción viable que teníamos en el mercado doméstico eran los disquets primero comenzaron los de 8 pulgadas después los de 5 y cuarto y después los de 3 y medio en este último formato teníamos los esquets de baja densidad de 720 k's los de alta densidad que tenían una capacidad de 1,4 megas y después los mucho más atípicos de densidad extra que llegaban hasta los 2,88 megas parece una broma de foro coches pero no es real sobre estos atípicos disquets se recuerda haber visto disqueteras que los soportaban instaladas en los ordenadores de escritorio de la marca ibm el reinado del disquete se extendió muchos años iniciándose en los 80 hasta los 90 fue en los 90 cuando se comenzaron a popularizar sistemas alternativos al disquete ojo recordad que todavía no existía el puerto usb y no existían los pendrives que todos conocemos a día de hoy en el mercado no profesional se comenzaron a ver alternativas como el flutical de 21 megas y algún dispositivo venido del ámbito profesional la verdad es que estos últimos eran muy caros para la época de hecho hubo un intento de sacar una disquetera compatible con los disquets o convencionales y con otro tipo de disquets de 120 o de hasta 240 megas se llamó superdisc o ls 120 del cual tengo una unidad aquí que me regaló un suscriptor todo esto estuvo genial la verdad es que tanta competencia toda competencia que se generó creo alternativas muy interesantes al disquet la verdad es que hubieron muchos dispositivos que surgieron como setas pero hubo un dispositivo del fabricante y omega que ganó muchísimos adeptos sobre todo por la relación calidad precio que tenía se trató del y omega zip de 100 megas la empresa y omega ya tenía experiencia con soportes de almacenamiento fueron los creadores de la bernouille box un sistema orientado al ámbito profesional que costaba un ojo de la cara el ceo de omega kim b edwards tuvo la idea de atacar al mercado con una unidad mucho más barata que el bernouille aunque tuviera menos capacidad la idea que tenían era atacar a las grandes masas y no sólo al mercado profesional el año 94 lanzaron y omega zip con una capacidad de 100 megas el precio de salida de la unidad era de 149 dólares en la versión externa y 99 en la versión interna muchos os estáis preguntando pero sin un cd caben 700 megas de que estamos hablando como es que la gente no utilizaba cds en aquella época recuerdo que la aparición del cd-rom grabable y las grabadoras en el mundo pc fue paulatina cuando salieron la verdad es que las grabadoras eran carísimas y un cd-rom virgen recuerdo que valía sobre las mil pesetas de la época no estaban muy extendidos la verdad y eran carísimos además lo bueno de las unidades zip es que se comportaban exactamente como un disque es decir una vez instalada la unidad introducidas el disque y podéis acceder a la estructura de ficheros desde el explorador de ficheros de windows como si fuera un disque normal es decir podíamos borrar copiar carpetas volver a borrar no era como un cd-rom que tenía un funcionamiento muchísimo menos práctico y omega publicito muy bien sobre el producto la verdad es que se notaba que kim b edwards venía del mundo del marketing no era no era un técnico la raza expandió muchísimo incluso en el mercado español recuerdo que en mis primeros años de informático les poníamos unidades zip a todos los clientes para hacer copia de seguridad la verdad es que no daban ni un problema eran muy fiables la sensación de robustez que tenían los disques que te da una tranquilidad absoluta para guardar tus datos sin temor alguno al menos al menos en un principio fue tal el éxito de la unidad zip que algunos fabricantes llegaron a implantar la unidad en sus ordenadores apple en algunos modelos g4 pues integró este tipo de unidades de él también en algunos de los ordenadores aparte de empecé se llegaron a implantar estas unidades en dispositivos electrónicos que usaban los músicos profesionales la verdad es que si el objetivo de omega era su plantar al disquet iba por muy buen camino todo le iba de cara y omega esta primera unidad zip de 100 megas salió al mercado en formato externo con dos variantes una se podía conectar al puerto de impresora del ordenador al puerto paralelo obteníamos otra que se podía conectar a un bus es casi también lanzaron una versión interna que se conectaba al bus y de y otras las les casi a posteriori llegaron a sacar una unidad de 250 megas e incluso una de 750 megas que ya era usb también pudimos ver otros productos el clic el dicto el jazz en mi colección particular como veis tengo estas dos unidades externas la de 100 megas y la 250 a mí me parece un diseño precioso el que tienen la de 100 megas tenía pues una ventanita para ver el disque zip cuando estaba puesto dentro aparte teníamos la luz encendido y de actividad el botón de jack estas unidades tenía la peculiaridad de poder funcionar en vertical tenía estas patas de goma para poder ser quedar estables y en el lateral tenemos el conector de alimentación para conectar el alimentador que nos venía con la unidad la parte baja de la unidad podemos ver las instrucciones básicas de conexión que tenemos que conectar la unidad zip con nuestro pc con un cable al puerto paralelo de impresora si tenemos impresora tenemos que conectarla a este otro puerto que tenía la propia unidad y la otra unidad que tengo como veis es unidad por puerto paralelo también de 250 megas es más actual es básicamente lo mismo que la 100 megas pero con el diseño cambiado era más redondeada un poco más futurista no no creéis un futurista entre comillas claro porque ya tiene tiempo esto las patas de goma laterales eran más anchas que la unidad de 100 megas supongo que para que sea más estable en la posición vertical la verdad es que a mí me gusta más el aspecto de la primera unidad de todas era más cuadrada más como más vintage había otra diferencia entre ellas el alimentador de la versión más actual la 250 megas es mucho más pequeño y más estiloso estas unidades las tengo gracias a la donación de un suscriptor morón llamado clave un saludo desde aquí muchísimas gracias por donarme estas cositas tan chulas también tengo unidades internas en este caso son unidades de 100 megas una usa el buside que es esta que veis la de color blanco esta fue muy extendida de hecho la instalé muchísimos clientes en su momento y luego tenemos esta unidad escase de un color azul súper chulo a modo curiosidad también tengo esta unidad jazz que me ha prestado el amigo armán un saludo desde aquí que es de 2 gigas fue uno de los productos que sacó y omega que tenían mucha más capacidad de almacenamiento que los zip además el método de almacenar datos en el soporte que tenía el soporte extraíble era diferente era una especie de platos rígidos similares a los de un disco duro está claro que era muy diferente a un disquete zip fijaros en lo que tenían dentro los disquete cips realmente se basaban en lo mismo que un disquete era un soporte magnético flexible con un cabezal en la unidad que escribía y leían ese en ese soporte el cabezal era bastante diferente que los disquete convencionales porque podía grabar datos con mucha más densidad y así aprovechar más el espacio que podíamos llegar a grabar además la carcasa de plástico del cil del disquete es mucho más robusta que la de un disquete estándar y es muy tolerante a golpes el tamaño de los disquete como podéis observar era un poco más grande que los disquete convencionales a nivel de grosor está claro que había una grandísima diferencia entre un disquete y un disco cip pero bueno visto todo esto pasemos a probar un pc porque la verdad que tengo mucha curiosidad por ver si es mucho más rápido que un disco pasamos a probar en uno de mis peces master race retro que os enseñe os acordáis del pentium 2 con dos procesadores que le puse el primer slide de tarjetas gráficas de la historia este pc os lo enseñé hace unas semanas pues bueno me dar un buen servicio con este vídeo por si os lo perdisteis os dejo aquí arriba un link a la serie de vídeos que tengo hecho de todos mis peces master race retro que os ha ido enseñando si os gusta este vídeo que estáis viendo el del zip estoy seguro que os gustará esta serie el pc tengo instalado windows 98 con los drivers correspondientes de omega de esta manera detectará las dos unidades que le conectado al ordenador le he puesto una unidad interna id como veis y otra externa por puerto paralelo así las tendrá a la vez en el pc para hacer diablura de las mías la primera prueba que voy a hacer es copiar un fichero de un mega desde el disco duro del pc al disquet como veis tarda un poquito y tal que recuerdos las barras de progreso de windows 98 que eran eternas aceleró un poquito el vídeo que si no os dormiréis al final la copia ha tardado la friolera de 44 segundos aproximadamente si realizamos la misma prueba copiando al zip id es brutal ni siquiera se observa la barra de progreso es instantáneo lo mismo pasa con el zip paralelo está claro que un ficherito de un mega no es nada para las unidades zip está muy claro está clarísimo que era muchísimo más rápido que una disquetera puestos a hacer pruebas que pasaría si le meto más caña al zip y le paso un fichero de 75 megas un poco más grande obviamente esta prueba no puedo hacerla con un disquet porque bueno recordar que estos disquets de alta densidad sólo podrían almacenar 1,4 megas queréis que se notará la diferencia entre la unidad zip interna y la que va por puerto paralelo bueno probemos comenzamos la prueba con el zip id al finalizar la copia ha tardado un minuto y 29 segundos sin embargo si lo probamos con el zip paralelo la cosa se alarga y bastante y va a tardar 8 minutos y 13 segundos la verdad es que hay una grandísima diferencia aún así el rendimiento del zip paralelo es superior al de una disquetera como habéis visto por cierto las unidades zip se podían expulsar como un cd o un pendrive fijaros que era muy curioso desde el propio sistema le decíamos expulsar y bueno salían extraídas automáticamente la unidad peculiaridades que tenía está este tipo como veis todo esto parecía genial y maravilloso un soporte extraíble barato fiable robusto vamos era el sustituto perfecto para el disquet pero apareció algo que yo me gano tenía previsto la maldición del clic de la muerte parece ser que las primeras unidades que lanzaron al mercado tenía un defecto de fabricación los cabezales se desajustaban al cabo de un tiempo de funcionamiento esto sucedía de golpe y sin previo aviso al desajustarse y desalinearse producción des perfecto en el disquet que había puesto en la unidad y un sonidito muy peculiar el que fue denominado el clic of the death o clic de la muerte en español dicho problema era más grande todavía si pretendías llevarte ese disquet a otra unidad el disquet estropeaba los cabezales de la unidad que funcionaba correctamente vamos que parecía una realmente una maldición el ceo de omega que era experto en marketing intentó como pudo salir del paso quitando la importancia ese problema pero la verdad es que no lo consiguió de hecho esta maniobra no fue bien en vista y tuvo que salir de la compañía por la puerta de atrás a partir de entonces y omega la verdad es que no levantó cabeza intentaron volver a ganarse la confianza de los consumidores pero nunca volvieron a tener su respaldo como antes perdieron la credibilidad como fabricante de dispositivos finales fue tal la repercusión de los problemas que dio la unidad zip que en 2006 la mismísima revista pc world en su artículo sobre los 25 peores productos de tecnología de todos los tiempos llegó a incluir en el puesto número 15 a las unidades y omega zip una verdadera lástima con lo que llegaron a ser en su momento la verdad es que el motivo de la debacle de esta empresa que tuvo tanto respaldo por el público no fue únicamente el clic de la muerte esta maldición extraña que apareció a este problema se le sumaron cambios en el mercado si le sumamos que poco a poco hubieron soportes mucho más viables que el zip los de rom bajaron de precio aparte de los discos duros comenzaron a tener capacidades mucho más bestias y precios mucho más asequibles y en una última instancia comenzaron a popularizarse pues los pendrive o se ve etc por todos estos motivos una parte importante de la gama de productos este fabricante dejaron de tener mucho sentido de hecho llegaron a comercializar ellos mismos grabadoras de cd incluso discos duros externos pero supongo que todo esto no les acabó funcionando muy bien dado que en el mercado había muchísima competencia con este tipo de dispositivos además la sombra de la maldición del clic de la muerte es muy alargada y no no pudieron recuperarse de ella pues nada Bihuners nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Lucas